En esta rueda de prensa estuvo presente el viceministro de seguridad Javier Córdoba, quien nos dio a conocer que el trabajo coordinado que está realizando entre policía y fiscalía está dando excelentes resultados. El mensaje para la ciudadanía es el trabajo que hace el gobierno nacional contra la delincuencia. Podemos ya notar una disminución importante en los índices delictivos de nuestro país. Si es que hacemos simplemente un pequeño análisis de lo que hemos hecho en los últimos meses, los golpes importantes que se han dado a nivel nacional y que ustedes ya conocen se han desactivado. Ya no solo capturamos a personas únicamente, sino desarticulamos bandas, bandas que operaban en todo el país. Hemos hecho operativos importantes en la provincia de Esmeraldas, en la provincia de Manaví, en la provincia de Los Ríos, en la provincia de Pichincha. Ahora estamos acá en el Azuay y seguiremos porque el trabajo fundamental que hace la Policía Nacional de Inteligencia y en todo el país está dando sus frutos. El día sábado 21 de abril de 2012, el personal de la Policía Judicial proceden a la detención de la Banda de Crimen Organizado Internacional, conformada por los ciudadanos de nacionalidad colombiana que corresponden a los siguientes nombres. Jairo Esteban Naranjo Chacón, José Ignacio Rubiano Osorio, César Augusto Gómez Tess y Paola Alejandra Orozco Valenzuela. De estos colombianos estamos ya solicitando a través de la OCN los antecedentes delictivos que seguramente en sus países pueden tener y así esto nos va a ayudar mucho a conocer la real capacidad de estos delincuentes y desde cuándo estaban operando en nuestro país. El día 11 de abril de 2012, agentes de la Policía Judicial proceden a allanar un domicilio ubicado en el sector de San Pedro del Cebollar, donde se encontraron varios objetos de dudosa procedencia. El caso Cebollar se procedió al allanamiento y a la detención del señor Freddy Wellington Morán Orellana. Se le encontró arma de fuego, televisores, joyas, cartuchos, 9 milímetros, teléfonos celulares, DVD, etc. También se dio a conocer la recuperación de cuatro vehículos reportados como robados. Un Chevrolet Corsa de placas PTB 834, un Vitara tres puertas de placa PPC 151, un automóvil Fiat de placas PJL 495, un Gran Vitara tres puertas color rojo de placas ICH 794. Mauricio Lupercio, Telediario.